La 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 la... Luna, la canción me recuerda a aquel ayer Cuando se ve en silencio el atardecer Se fue con su caldo desde a su lugar De ser como un compañero a mi soledad Una peloma blanca me canta el alma Viejas melancolías, cosas del alma Llegando en el silencio de la mañana Y cuando salió del lado en la sentada ¿Dónde era que mi voz? ¿Dónde era que mi vida se apagó? Si junto a mi no estás, si quisieras volver Y yo le iría a esperar Cada día queda madrugada ¿Dónde era que mi voz? Toda canción me recuerda a aquel ayer Cuando se marcha en silencio el atardecer Se fue con su caldo triste a otro lugar De ser como compañera a mi soledad Una peloma blanca me canta el alma Viejas melancolías, cosas del alma Llegan con el silencio de la mañana Y cuando salgo del lado en la sentada Y cuando salgo del lado en la sentada ¿Dónde va tu amigo? ¿Dónde va tu amigo? La volvé 과quetsa Y si vieras volver ¿Dónde va tu amigo? Ya la vería a esperar Cada día, cada madrugada Para querer a la vez La 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 la, la 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 Gracias por ver el video.